¿Qué tal a todos? Bienvenidos a tu canal de español. Hoy vamos a estudiar el presente progresivo y este va a ser el video número uno en esta lista de reproducción o playlist. ¿Qué es el presente continuo? ¿Qué es el presente progresivo? ¿Qué es el gerundio en español? La Real Academia de la Lengua Española define el gerundio en español de esta manera. Forma invariable del verbo que termina en ando en los verbos de la primera conjugación, amando, saltando y en yendo o yendo en los de la segunda y tercera, comiendo, leyendo, viviendo. Expresa la acción verbal en su desarrollo sin indicación de tiempo, número ni persona y se asimila generalmente al adverbio en su funcionamiento gramatical. Podemos decir que el gerundio es una alteración de la terminación del verbo para expresar una acción que está sucediendo en el momento o acciones simultáneas. Equivale a la estructura gramatical del ing del inglés, con la única diferencia es que en español la terminación no será ing sino ando o yendo dependiendo del verbo en infinitivo. Veamos un poco la estructura del presente progresivo. Yo tengo un sujeto, luego voy a tener el verbo estar que siempre va a aparecer en la formación de este tiempo y luego tengo un verbo en presente participio que va con la terminación ando o yendo. Bueno, vamos a decir que los verbos terminados en ar van a tener la terminación ando y los verbos terminados en er o ir van a tener la terminación yendo. Bueno, recordamos una vez más el verbo estar con cada uno de los pronombres personales. Vamos a decir yo estoy, tú estás, él, ella, usted está, nosotros, nosotras estamos, vosotros, vosotros estáis, ellos, ellas, ustedes están. En este primer video vamos a hablar del gerundio de los verbos regulares y empezamos con los verbos terminados en ar que van a formar su gerundio con la terminación ando. Por lo tanto, cantar nos va a quedar cantando, nadar, nadando, saltar, saltando, trabajar, trabajando. Luego, más adelante vamos a estudiar los verbos terminados en er y los verbos terminados en ir. Hablemos un poco acerca del presente progresivo en español. En la estructura dijimos que vamos a tener un sujeto, siempre va a aparecer el verbo estar, luego un presente participio del verbo principal, es decir, en el gerundio y finalmente tengo un complemento. Veamos estos ejemplos. Yo tengo con la primera persona, yo estoy lavando, yo estoy comiendo, yo estoy subiendo. Con tú, tú estás lavando, tú estás comiendo, tú estás subiendo. Con él, ella, usted está lavando, comiendo y subiendo. Nosotros, nosotros, nosotras, estamos lavando, comiendo y subiendo. Vosotros o vosotras estáis lavando, comiendo, subiendo. Ellos, ellas, ustedes están lavando, comiendo y subiendo. Es muy importante recordar que los verbos en presente participio o con la terminación ando, oyendo, van a ser iguales. Muy bien, veamos algunos ejemplos. Tenemos el verbo agarrar. En el presente progresivo vamos a decir, yo estoy agarrando, tú estás agarrando, él, ella, usted está agarrando, nosotros, nosotros, nosotras estamos agarrando, vosotros, vosotras estáis agarrando, ellos, ellas, ustedes están agarrando. Yo estoy agarrando las frutas de los árboles. Bien, aquí vamos a analizar un poco lo que sucede con todos los pronombres personales. La forma del verbo en gerundio va a ser igual, agarrando. Simplemente el verbo estar, que nos va a funcionar en este caso como una especie de auxiliar, nos va a cambiar. Ese va a cambiar cuando decimos, yo estoy, tú estás, él, ella, usted está, etcétera. Entonces, es importante tener en cuenta eso. Ahorrar. Yo estoy ahorrando. Tú estás ahorrando. Él, ella, usted está ahorrando. Nosotros, nosotras estamos ahorrando. Vosotros, vosotras estáis ahorrando. Ellos, ellas, ustedes están ahorrando. Tú estás ahorrando dinero para el viaje. Alquilar. Yo estoy alquilando. Tú estás alquilando. Él, ella, usted está alquilando. Nosotros, nosotras estamos alquilando. Vosotros, vosotras estáis alquilando. Ellos, ellas, ustedes están alquilando. Simón está alquilando un carro por poco dinero. Andar. Yo estoy andando. Tú estás andando. Él, ella, usted está andando. Nosotros, nosotros, nosotras estamos andando. Vosotros, vosotras estáis andando. Ellos, ellas, ustedes están andando. Liz está andando en el parque con su mascota. Apagar. Yo estoy apagando. Tú estás apagando. Él, ella, usted está apagando. Nosotros, nosotros, nosotras estamos apagando. Vosotros, vosotras estáis apagando. Ellos, ellas, ustedes están apagando. Usted está apagando las luces que no necesita. Averiguar. Averiguar. Yo estoy averiguando. Tú estás averiguando. Él, ella, usted está averiguando. Nosotros, nosotras estamos averiguando. Vosotros, vosotras estáis averiguando. Ellos, ellas, ustedes están averiguando. Nosotros, ellos, ellas, ustedes están averiguando. Nosotros, nosotros estamos averiguando las noticias. Bailar. Yo estoy bailando. Tú estás bailando. Él, ella, usted está bailando. Nosotros, nosotros, nosotras estamos bailando. Vosotros, vosotras estáis bailando. Ellos, ellos, ellas, ustedes están bailando. Nosotras estamos bailando. Salsa muy bien. Arreglar. Yo estoy arreglando. Tú estás arreglando. Él, ella, usted está arreglando. Nosotros, nosotros, nosotras estamos arreglando. Vosotros, vosotras estáis arreglando. Ellos, ellas, ustedes están arreglando. Ellos están arreglando las paredes de mi casa. Brincar. Yo estoy brincando. Tú estás brincando. Él, ella, usted está brincando. Nosotros, nosotros, nosotras estamos brincando. Vosotros, vosotras estáis brincando. Ellos, ellas, ustedes están brincando. Ellos, ellas, ustedes están brincando. Ellas están brincando la cuerda. Bromear. Yo estoy bromeando. Tú estás bromeando. Él, ella, usted está bromeando. Nosotros, nosotros, nosotras estamos bromeando. Vosotros, vosotras estáis bromeando. Ellos, ellas, ustedes están bromeando. Ustedes están bromeando todo el tiempo en clase. Aumentar. Yo estoy aumentando. Aumentar. Yo estoy aumentando. Tú estás aumentando. Él, ella, usted está aumentando. Nosotros, nosotras estamos aumentando. Vosotros, vosotras estáis aumentando. Ellos, ellos, ellas, ustedes están aumentando. Yo estoy aumentando las ventas de la empresa. Ayudar. Ayudar. Yo estoy ayudando. Tú estás ayudando. Él, ella, usted está ayudando. Nosotros, nosotras estamos ayudando. Vosotros, vosotras estáis ayudando. Ellos, ellas, ustedes están ayudando. Bajando. Tú estás ayudando. Tú estás ayudando. Bajar. Yo estoy bajando. Tú estás bajando. Él, ella, usted está bajando. Nosotros, nosotras estamos bajando. Vosotros, vosotras estáis bajando. Ellos, ellas, ustedes están bajando. Borrar. Él está bajando. Él está bajando. Él está bajando. Él, ella, usted está borrando. Nosotros, nosotras estamos borrando. Vosotros, vosotras estáis borrando. Ellos, ellas, ustedes están borrando. Ella está borrando. Ella está borrando. Ella está borrando todos los errores que hizo. Buscar. Yo estoy buscando. Tú estás buscando. Él, ella, usted está buscando. Buscando. Nosotros, nosotras estamos buscando. Vosotros, vosotras estáis buscando. Ellos, ellas, ustedes están buscando. Buscando. ¿Usted está buscando. ¿Usted está buscando. ¿Usted está buscando las llaves del carro? Cambiar. Yo estoy cambiando. Tú estás cambiando. Él, ella, usted está cambiando. Nosotros, nosotros, nosotros estamos cambiando. Vosotros, vosotras estáis cambiando. Ellos, ellas, ustedes están cambiando. Nosotros, nosotros estamos cambiando. Nosotros, nosotros estamos cambiando. Cantar. Yo estoy cantando. Tú estás cantando. Él, ella, usted está cantando. Nosotros, nosotras estamos cantando. Vosotros, vosotras estáis cantando. Ellos, ellas, ustedes están cantando. Nosotras. Nosotras estamos cantando en el coro de la iglesia. Cruzar. Yo estoy cruzando. Tú estás cruzando. Él, ella, usted está cruzando. Nosotros, nosotras estamos cruzando. Vosotros, vosotros, vosotras estáis cruzando. Ellos, ellas, ustedes están cruzando. Los niños están cruzando la calle. Caminar. Caminar. Yo estoy caminando. Caminar. Yo estoy caminando. Tú estás caminando. Él, ella, usted está caminando. Nosotros, nosotras estamos caminando. Vosotros, vosotras estáis caminando. Ellos, ellas, ustedes están caminando. Ellos, ellas, están caminando en el parque. Cortar. Yo estoy cortando. Tú estás cortando. Él, ella, usted está cortando. Nosotros, nosotras estamos cortando. Vosotros, vosotras estáis cortando. Ellos, ellas, ustedes están cortando. Cortando. Ustedes están cortando las manzanas. Cocinar. Yo estoy cocinando. Tú estás cocinando. Él, ella, usted está cocinando. Nosotros, nosotras estamos cocinando. Vosotros, vosotras estáis cocinando. Ellos, ellas, ustedes están cocinando. Yo estoy cocinando comida colombiana. Comprar. Comprar. Yo estoy comprando. Tú estás comprando. Él, ella, usted está comprando. Nosotros, nosotras estamos comprando. Vosotros, vosotras estáis comprando. Ellos, ellas, ustedes están comprando. Vosotros estáis comprando frutas en el mercado. Comprar. Doblar. Doblar. Yo estoy doblando. Tú estás doblando. Él, ella, usted está doblando. Nosotros, nosotras estamos doblando. Vosotros, vosotras estáis doblando. Ellos, ellas, ustedes están doblando. Tú estás doblando las sábanas. Disfrutar. Disfrutar. Yo estoy disfrutando. Tú estás disfrutando. Él, ella, usted está disfrutando. Nosotros, nosotras estamos disfrutando. Vosotros, vosotras estáis disfrutando. Ellos, ellas, ustedes están disfrutando. Pedro está disfrutando. Pedro está disfrutando de la montaña rusa. Desear. Yo estoy deseando. Tú estás deseando. Él, ella, usted está deseando. Nosotros, nosotras estamos deseando. Vosotros, vosotras estáis deseando. Ellos, ellas, ustedes están deseando. Ana está deseando un helado de fresa y vainilla. Desear. Descansar. Yo estoy descansando. Tú estás descansando. Él, ella, usted está descansando. Nosotros, nosotras estamos descansando. Vosotros, vosotras estáis descansando. Ellos, ellas, ustedes están descansando. Usted está descansando mucho. Echar. Dibujar. Yo estoy echando. Tú estás dibujando. Tú estás dibujando. Él, ella, usted está dibujando. Nosotros, nosotros, nosotras estamos dibujando. Vosotros, vosotras estáis dibujando. Ellos, ellas, ustedes están dibujando. ¿Usted está dibujando a su nieto? Empujar. Yo estoy empujando. Yo estoy empujando. Tú estás empujando. Él, ella, usted está empujando. Nosotros, nosotras estamos empujando. Vosotros, vosotras estáis empujando. Ellos, ellas, ustedes están empujando. Sandra está empujando. Sandra está empujando el carro de compras. Enseñar. Yo estoy enseñando. Tú estás enseñando. Tú estás enseñando. Él, ella, usted está enseñando. Nosotros, nosotras estamos enseñando. Vosotros, vosotras estáis enseñando. Ellos, ellas, ustedes están enseñando. Ella está enseñando español y alemán. Entrar. Yo estoy entrando. Tú estás entrando. Él, ella, usted está entrando. Nosotros, nosotras estamos entrando. Vosotros, vosotras estáis entrando. Ellos, ellas, ustedes están entrando. Yo estoy entrando a mi casa ahora mismo. Entrar. Entregar. Yo estoy entregando. Tú estás entregando. Él, ella, usted está entregando. Nosotros, nosotras estamos entregando. Vosotros, vosotras estáis entregando. Ellos, ellas, ustedes están entregando. Nosotros estamos entregando el dinero. Esto ha sido todo, amigos. Por favor, suscríbete totalmente gratis a este canal. Dale un like o un me gusta si esta presentación fue de tu agrado. Por favor, comenta y comparte. Activa la campanita para que recibas una alerta cada vez que subamos una nueva clase o video. Mi nombre es Raúl Jómez León. Mi correo electrónico personal es rjoven66 arroba gmail.com El presente progresivo, video número uno. El presente progresivo, video número uno.